Para cantar el corojo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental que se mete nuestro cuerpo solo al nacer Allá en el suelo de mi tierra tan tropical Para cantar el corojo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental que se mete nuestro cuerpo solo al nacer Allá en el suelo de mi tierra tan tropical Corojo tramao que tiene sabor el blanco lo baila marcando el tambor Corojo que sale de mi corazón el negro lo baila lleno de emoción Corojo tramao que tiene sabor el blanco lo baila marcando el tambor Corojo que sale de mi corazón el negro lo baila lleno de emoción Para bailar el corojo hay que llevar Y nuestra sangre se golpe de la tambora El estribillo y cotorreo se hacen notar Que tiene ritmo caliente que te enamora Para bailar el corojo hay que llevar Y nuestra sangre se golpe de la tambora El estribillo y cotorreo se hacen notar Que tiene ritmo caliente que te enamora Corojo tramao que tiene sabor el blanco lo baila marcando el tambor Corojo que sale de mi corazón el negro lo baila lleno de emoción Corojo tramao que tiene sabor el blanco lo baila marcando el tambor Corojo que sale de mi corazón el negro lo baila lleno de emoción Corojo que sale de mi corazón Que estaban aquí cantando Yo quiero cantar contigo pero quisiera saber Pero quisiera saber Si cuando cantas conmigo no cambiaste parecer Yo quiero cantar contigo pero quisiera saber La 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 Trama, 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 tramador Trama si sabes tramar Trama si sabes tramar Que si no tramas el golpe es que no sabes cantar Trama, 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 tramador Trama si sabes tramar Trama si sabes tramar Trama, 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 tramador Trama, trama, trama si sabes tramar Trama, trama, que si no tramas el golpe es trama, trama es que no sabes cantar Trama, 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 tramador Trama, trama, trama si sabes tramar Trama, trama, que si no tramas el golpe es trama, trama es que no sabes cantar Arrequinta, arrequintoro, tranca morro y guayacán Tranca morro y guayacán, que vengo a cantar contigo por la fama que te dan Arrequinta, arrequintoro, tranca morro y guayacán Tranca morro y guayacán Arrequinta, arrequintoro, tranca, tranca, tranca morro y guayacán Tranca, tranca, que vengo a cantar contigo, tranca, tranca, por la fama que te dan Tranca, tranca, arrequín, te arrequín, dollo Tranca, 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 morro y guayagán Tranca, tranca, que vengo a casar contigo Tranca, tranca, por la fama que te dan Laray, lara, laray Laray, lara, laray Laray, lara, lara, laray Laray, lara, laray